Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil La nena es atrevida, se pasa combinando el alcohol con la bebida Es una sicaria y una bandida, me llama porque el popo la tiene aburrida Ella me llamó pero algo pasajero, me dijo que al mapa hay que yo tengo mi dinero No importa que tú seas todo un callejero, matar estas ganas, eso es lo que quiero, el peligroso La nena es atrevida, no le importa na, 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 se ve madura pero es menor de edad La nena se reveló, me dice que quiere conmigo, en la cama nos matamos y pa' la gente somos amigos Con privilegio tú me sigues y yo te sigo, y todo lo que hacemos a nadie se lo digo Y todo callao', baby yo te como en privao', mami tú me tienes juqueao', bien anestesiao' Te me apareces en todos lados, de tu cuerpo estoy enamorao', el sato Le encanta cuando le beso el cuello haciéndolo, beba esto queda entre tú y yo Nos pasamos todos los días tentándonos, me muero cuando estamos tocándonos Tú me llamas, yo te busco, yo sé que te gusta cuando en la cama te beso y te seduzco De tu mano yo me luzco, me pide que le cante cuando el carro yo conduzco Tú me llamas, yo te busco, yo sé que te gusta cuando en la cama te beso y te seduzco De tu mano yo me luzco, de tu mano yo me luzco, me pide que le cante cuando el carro yo conduzco La nena se atrevida, no le importa na', 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 se ve madura pero es menor de edad En su cuerpo era una reina la maldad, te da su corte escuchando a no el doble A Undick in going, now, ya, ya, el peligroso Jaja El sato Dímelo Z Produciendo Manyer How Records DHR In the movie, BlackיקC Films Gracias por ver el video